Hoy, Joe se sintió mejor y nos está acompañando aquí a la grabación de Monsey Joe. Querida público y conocedor, sí, soy yo, Joe. Sí, con un parche en el ojo, explícales por qué tienes tu parche, porque se van a asustar. Es muy largo. Bueno, yo les explico un poco. Tiene un parche en el ojo porque tiene algo en la cabeza que le hace que el ojo se le doble y que le llore mucho y le molesta algo, ¿verdad? Exacto. Tuve un problema en mi cabeza y ahorita lo estamos, y por las luces y por todo, tengo que tener mi parche y unos lentes. Pero quiero aprovechar este momento a toda la gente que me ha hablado, que ha pensado en mí, que ha arrasado por mí, con todo mi corazón, darle las gracias. Gracias. Me falta vocabulario, porque gracias es poco. Gracias de todo corazón, con toda mi alma. Que Dios los bendiga. Nos tenías bien preocupados, Joe, y la verdad es que qué bueno que estás mejor y que estás aquí. Y ojalá que cada día estés mejor y mejor. Así será. ¿Verdad que sí, Lillo? Sí, Lillo, lindo. Ok. ¿Y qué comiste hoy? ¿Ya comiste algo? Comí una quesadilla que me regaló mi hijo. Bueno, pues aquí estamos, estoy iniciando, otra vez retomando nuestro programa. Esther Monda. Saludos a Veracruz. Hay el cojo, que ahora piensan que haría camasuntra o algo, porque vean cómo quedó cojo. Sí, lo suyo, lo suyo es lo cojo. Exacto. Dicen que la mujer entre más coja mejor, yo creo que los hombres también, ¿no? Bueno, entonces ya hablando en serio, de verdad, honestamente, estoy muy agradecida con todas las muestras de amor, de cariño. No alcanzo a leer. A ver, yo te digo, dices tú viste, ay, se me va muy rápido. Reza y ponte una protección, porque esa brujería, no sé qué, dicen que es brujería. Aquí traigo San Benito y aquí traigo esta Virgen de Guadalupe que me regaló la Maranita Ceoane. Y tengo otra virgencita muy linda que les voy a enseñar, que esté mi camerino. Qué gusto saber que estás mejor, que se alegran por ti. Muchísimas gracias. Que Dios te bendiga, que te quieren mucho. Gracias. Que eres icónica, estás y estarás. Te amo. Qué bueno que estás bien. Saludos desde Chicago. Dios está contigo. Sí. Te amamos, claro que sí. Dios está con ella, toda la luz que ustedes les mandan, todas las buenas vibras, todas las oraciones, ¿verdad? Sí, Montse Linda. Pues así es, público conocedor, aquí estamos de regreso con esta producción que quiero tanto. ¡Producción! Muchas gracias por mis flores que me regalaron todos los muchachos de la producción, que ahorita se las presumo. Y ayer vinieron a verte también unas fans, pero pensaron que ibas a venir y no pudiste venir. Ah, no, porque ayer no me sentí bien. Ajá. Pero bueno, nada más les quiero decir que los amo, que los quiero mucho, que les agradezco a todos por pensar en mí. Gracias de todo corazón. Siempre. Les mando muchos besos. Un abrazo de todos, buenas vibras también a ustedes. Y, ¿y qué más les decimos? Que Dios contigo, ¿quién contra él? Bienvenida. Exactamente. Los bichos te aman, aquí dicen, que estás hermosa. A las bichotas, besitos. Sí. Y que bien me peinaron hoy. Gracias por peinarme también. Saludos desde Colombia. Alegría. Eres una chingona, dicen. Muchas gracias a todos, a todos, a todos. Oigan, ¿y qué creen? Y tenemos un programa muy raquete, muy. Sí. Viene mi hermana, la lagartona de la Rocks. Ay, la Rocksiggy. Y tenemos una cantante que canta muy hermosa. Muy fregón. Miren, muchos. Ah, bueno, sí, tenemos a mucho elenco. Mucho elenco. Pero ahorita les pongo una serenata, ¿ok? Bueno, que Dios los bendiga y gracias por todo. Digo, a todos por todo. No quede bien de la cabeza. Si estás bien de la cabeza, yo calla. Besos a todos. Besos a todos. Nos vemos en un sillón. Que Dios los bendiga. Besitos. Gonda, ¿me ayudas a...? Gracias, los amo. Gracias a todos los que se escribieron por aquí. Y lo voy a guardar, por favor. Que nos haces falta, Joe. Món, yo sea, papá, chala por nosotros. Pues, con esto, Yolandita, qué felices de verte. Te amo, Joe. Te queremos. Yo también los quiero mucho. Yo también los quiero mucho. Gracias, Monce. A ti, Joe. Oigan, y les puse un súper filtro, ¿eh? Sí, hasta rojo se me ven los labios aquí, mira. No sé lo que tú crees. Oye, sí, ¿cierto? ¿Qué filtro? No sé, ¿están rojos los labios? Sí, ¿verdad? Sí. Ay, pues, qué bueno, oigan, porque sí. Si quieres, me da una liviana. A ver, vamos. Vamos a ver si a mi hijo Julio se le ven los labios rojos, ¿sí? Sí, te vamos. A ver si a mi hijo Julio se le ven los labios rojos, ¿sí? Además me veo más blanco, o sea. ¿A poco? No estoy tan blanco. Ay, bueno. Bueno, gracias a todos de todo corazón. Las amo. Besitos. Besos. Besos.